Caribeños de Guadalupe Basta una mirada y un solo beso tuyo Me hace soñar, me hace sentir que me encuentro en el paraíso Agua que calma mi sed de amor y el aire que respiro Mi sol, mi luna, eres tú mi amor Todo eso con solo un beso Vivo, por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Vivo, por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Amor, vivo por tu amor Música Basta una mirada y un solo beso tuyo Me hace soñar, me hace sentir que me encuentro en el paraíso Agua que calma mi sed de amor y el aire que respiro Mi sol, mi luna, eres tú mi amor Todo eso con solo un beso Vivo, por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Vivo, por tu amor yo vivo Quiero, quiero que me ames por siempre Amor Vivo, por tu amor Vivo, por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Amor Vivo, por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Amor Vivo, por tu amor Música Con más fuerza Caribeños De Guadalupe Música 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 ¡Gracias!